El CENASA desarrolló un instructivo para orientar a aquellas personas que denuncien ante el organismo situaciones que afecten el bienestar de los animales. Las denuncias que recibe el CENASA dentro de su competencia deben corresponder a controles sobre establecimientos de producción primaria, transporte de animales vivos y frigoríficos, ya sea de gran escala, mediana o pequeña, así como también en agricultura familiar. Para su denuncia, las situaciones en que se vea afectado el bienestar de los animales deben haberse generado en el contexto del sistema productivo. El documento explica qué tipo de situaciones se pueden denunciar ante el CENASA, cuál es la normativa marco para el bienestar de los animales en especies de producción y cómo hacer las denuncias. Para saber más sobre el instructivo y realizar denuncias, puede llamar a la línea gratuita 0800-999-2386-INTERNO2 o por correo electrónico a denuncias arroba cenasa punto gov punto ar.